¡Sí! ¡Ganamos! ¡Felicidades Honduras! ¡Wow! No lo puedo creer que ganamos. Honduras le ganó a Canadá 2 a 1. ¡Felicidades Catrachos! Estoy... me siento tan contenta. Créanme que tenía un poquito de dudas. Tenía como que mis duditas a que Honduras le ganara a Canadá. Pero ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Felicidades Honduras! ¡Son los mejores para nosotros! Aunque en los comentarios a veces nos dicen que nada que ver. Nosotros los Catrachos vamos con ustedes en las buenas y en las malas. Y ahorita es nuestro momento de celebrar. ¡Felicidades! Andaba haciendo con mis mandados y pasé por una tienda a comprarle unas frutas a mi hija. Y escuché el partido y por el espejo veo 2 a 1 y empiezo a gritar ahí en medio de la tienda. Y digo, vamos ganando, vamos ganando. Y me dice el señor, ¿eres hondureña? Y yo le dije, sí. Y me dice, ah, pero el martes les vamos a ganar. Porque el martes se supone que Honduras juegue con México. No importa, vamos a esperar lo que pase el martes. Pero ahorita vamos a celebrar que le ganamos a Canadá. ¡Viva Honduras! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!